En las últimas horas, en un trabajo articulado entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, se logró ubicar e inhabilitar 7 refinerías ilegales con más de 670.000 galones de crudo hurtado en la vereda Caña Victoria del municipio de Tibú, Norte de Santander. En el lugar se evidencia una grave afectación al suelo y a cientos de hectáreas de bosque, así como la afectación de las principales fuentes hídricas de la región. En esta zona del departamento tiene gerencia el ELN, por lo cual se presume serían los responsables del hurto al holoducto.